El crucio imperio se quedó Con todo el oro, sueños y frustración Se ven el agua ya correr Es solo un sueño, esto ya no va bien Una centena de vecinos de la comunidad socioambiental del Valle del Huasco En la tercera región, se hicieron presentes hoy en La Moneda Para protestar por diversos problemas socioambientales Derivados de proyectos termoeléctricos y mineros que los afectan En la oportunidad, habitantes de la localidad de Reirina Entregaron una carta en La Moneda Para exigir que el gobierno cumpla con el retiro de todos los cerdos De la planta faenadora AgroSuper Plazo que vence este 25 de noviembre ¡Fuerte el Valle del Huasco! Bueno, es la comunidad del Valle del Huasco Junto a organizaciones ambientales y sociales Del Valle del Huasco y además de otros sectores del norte de Chile Y de acá de Santiago que estamos apoyando Las demandas ambientales Que están levantando ellos Principalmente la que tiene que ver con AgroSuper Que es la planta que hoy día está contaminando al pueblo Y la cual hasta el día de hoy no se retira Bueno, la planta sigue hoy día ahí Los dirigentes precisamente hoy día están acá Para manifestar al gobierno y a las autoridades Que no se está cumpliendo con los acordados En las mesas, en las movilizaciones que hubieron en el valle Y por lo tanto nosotros acá estamos apoyando A los dirigentes y a la comunidad del Valle del Huasco En sus demandas socioambientales ¡No, no, 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 miente descaradamente la comunidad y eso no puede ser, nosotros aquí estamos para denunciarlo, para denunciar la incompetencia de un señor que prometió a todo Chile que el 25 de noviembre no quedaba ningún cerdo, y eso no lo vamos a aguantar Nada, nosotros hemos hecho todo lo imposible para contactarnos con él desde septiembre, por lo tanto él no ha dado la cara a la comunidad Gracias ¡Suscríbete!